... De algún modo todo lo esperábamos, la Corridal empezó a acopar las pistas de la Expo Prado en estos primeros días, hoy en definitiva es el día del ovino y la Corridal no podía faltar. Estamos con Juan Encheverría, el presidente de la Sociedad de Criadores de Corridal, bueno, se está jurando en este momento la puro dirigen, como siempre provoca mucha atención a los criadores. ¿Cómo está la raza en estos días? Bueno, la verdad que muy bien, le pregunto todo, tengo que apuntar a agradecer a todas las cabañas participantes que este año la Corridal está cumpliendo 80 años, y bueno, desde el comienzo del año le pedimos una especial participación este año para estos 80 años, y bueno, tenemos más de 30 cabañas participando con más de 100 animales en el galpón, lo que en estos últimos años andaba en torno a 80, o sea, es de la máxima participación. La verdad que es un logro y un gran agradecimiento a todas las cabañas, más en los años que vivimos, que más complicados en todo lo que es tema de costos, y bueno, la verdad que un galpón muy bueno, con excelente preparación, y bueno, con excelente dato PD, peso de cuerpo, finura, la verdad que es muy bueno. Lo que habla a las claras de la vigencia de la Corridal, ¿no? Esa raza multipropósito, en un momento donde la carne cobra real importancia, al anunciarse que estamos a poco de ingresar a Estados Unidos con carne de ovina como hueso, ¿no? Sí, así es, ya de hace, te diría que más de 15 años que estamos trabajando en lo que es en lana y en carne, en lana la industria nos pidió llegar a un animal entre 27 y 28 micres, ya lo hemos cumplido, y ya estamos atacando a otros parámetros como es prolificidad, y bueno, y en carne lo mismo, estamos con una red, la verdad que muy buena, reconocida a nivel mundial, que es la red Corridal, y bueno, seguimos trabajando y para lograr lo que hoy tenemos aquí en la pista, y bueno, ahora buscando otros puntos como que es prolificidad para mejorar la rentabilidad del rubro. Sabemos que se viene trabajando intensamente la selección genética para el mejoramiento de la carne, de la carne, bajando el engrasamiento propio del Corridal, lo cual se va logrando año a año y con el esfuerzo de todos los productores. ¿Hacia qué se apunta concretamente con la búsqueda del mejoramiento de la calidad de carne de Corridal? Bueno, buscamos, eso es un trabajo en conjunto que se hace con el ZUL, con el IÑA, también participando en la industria frigorífica, y bueno, eso que nombraba, buscar animales no grandes, sino muy carniceros, para los mercados que corren, y bueno, ya habrá, si os quiere, esperando por el mercado de Estados Unidos, Canadá y México, que la han traído con huesos, que también va a dar otro pasito más para seguir avanzando lo que es los números del ovino, ¿no? En estos días se ha venido hablando con mucha alegría acerca de ese paso que se viene dando, pero también con preocupación por algunas limitantes que tiene aún el sector ovino, como son los predadores, como es el avigiato, en fin. Sí, pero la verdad que son más la cantidad de buenas que tiene el ovino, y bueno, estamos trabajando en ese sentido, en apoyar al productor que maneje intensivamente, y al manejarlo intensivamente, no por los avigiatos y predadores, sino por el buen uso del suelo, buen uso de las pasturas, con pastoreos horarios, con eso está logrando encerrar a sus animales, al encerrar a sus animales, está controlando el avigiato, controlando los predadores, controlando los perros, haciendo un buen uso de la pastura, ayuda al tema de patas, el tema de parasitosis, mejora muchísimo el tema de la señalada, de estar arriba de las ovejas, y bueno, la verdad que estamos en esa premisa de ir trabajando, demostrando esos números que son excelentes, y que da, o sea que no hay que engañarse a veces con esos problemas que sí existen, pero que tienen soluciones, así como Montevideo, o en las ciudades hay robos también, y todo el mundo tiene rejas, pero no por eso han cerrado los comercios, sino con esto también, ir trabajando de todo, de que hay formas de producir, de producir muy bien, y que la renta... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!